Dice mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Y era nueva, el tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mi Ni un centavo